Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo como iglesia este tiempo de la resurrección, tiempo pascual. En este tiempo estamos fuertemente invitados a tener este encuentro con Jesús vivo, así como lo tuvieron los discípulos. Es por eso que hoy se nos propone este Evangelio, que es justamente un encuentro de los discípulos con Jesús resucitado. Y este Evangelio nos muestra lo que opera este encuentro, la transformación que realiza, que es la misma transformación que Jesús quiere realizar en nuestras vidas. Lo primero que vemos en este Evangelio es que los discípulos se encuentran encerrados y con temor. Y eso nos pasa muchas veces cuando no tenemos este encuentro vivo con Jesús, cuando no tenemos su presencia en nuestro corazón, que podemos estar experimentando este encierro, este temor. Y justamente nos dice la palabra que no no recibimos un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, un espíritu de dominio propio, que refiere por supuesto al Espíritu Santo. Justamente en este encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos les dice reciban el Espíritu Santo, o sea que Jesús viene a quitar, a ahuyentar el temor. Y justamente su presencia trae, este Evangelio nos destaca dos notas específicas. Una es la paz y otra es la alegría. Jesús por tres veces en este Evangelio va a decir la paz esté con ustedes. Y también dice este Evangelio, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Es decir, que hoy estamos invitados a tener este encuentro vivo con Jesús resucitado y eso va a transformar nuestra vida, trayéndonos paz y trayéndonos alegría. Este encuentro con Jesús vivo, por supuesto, que necesita de nuestra fe. Por eso dice Jesús, estamos felices los que creen sin ver. Es decir, que estamos también invitados a unirnos a esta profesión de fe de Tomás en Jesús resucitado y hoy a poder decirle también Señor mío y Dios mío, Jesús vivo. Quiero tener este encuentro contigo. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Rey. Te abro el corazón. Quiero recibir tu paz. Quiero recibir tu alegría. Quiero recibir tu felicidad. Quiero ser bienaventurado en ti. Que así sea.